el que más allá yo cuento examinando señores aquí la consulta usted puede llamar por whatsapp yo voy al personaje donde sea yo lo examino y yo le digo lo que le está pasando donde quiera esto es grande aquí me mandan una nota de voz de un hombre de señor Ambrosio Eugenio de señor Ambrosio déjame ver que fue lo que puso bueno bueno bien yo le resuelvo yo le resuelvo wow ahí tengo yo ese hombre acabo de llamar déjame yo conectarme para decirle ahora mismo la consulta déjame conectarme con el de más allá wow pero que hombre que tiene problemas mire como están las cosas ahí en su casa su santísimo le puedo decir amigo tres palabras para que usted esté en sintonía y se dé cuenta de lo que le está pasando en su casa mmm lo que le estoy viendo aquí es algo grande amigo es algo grande es algo grande la llamar tenga cuenta con ese amigo tenga cuenta hasta se apagó hasta se cayó el caballo tenga cuenta con ese hombrecito chiquito que va temprano y que fue allá que se le está rebaratando su gallo hombrecito ahí medio ralambillo chiquito que le dice a usted que son primo tenga mucho cuenta que le esté exprimiendo el bojillo el hombre ese no es primo nada la mujer suya es que usted sale a chapiar y se queda ahí chapiando el broco en la casa que está medio peludo y oiga respeto a su suerte un compadre que usted tenía llamado Severino le enterró un remedio abajo de la cama pero usted tiene que venir a buscarme o venir peisonar para yo decirle cuánto le fuerte ese trabajo tiene que darse tres baños en el río y tres en el mar y tres baños que yo le voy a dar tres viernes pisados así es que no le puedo decir más nada porque lo que falta tengo que decírselo peisonar muchos problemas muchos problemas ¿qué más tiene usted? y guillo se encuentra guillo y lo está esperando y como supo que le viene a que le ayude a otro guillo saludos brujo guillo ¿cómo está? ¿cómo? ¿qué problema muchacho? ¿qué sentió? muchacho tiene muchos problemas tiene muchos se te nota un león si va y no falle si va y no falle yo trabajo dura 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 oye ¿cuáles son las que tú quieres saber de los problemas que tú tienes? dígame dígame un hombre chiquito ahí sin dientes si te está destruyendo el bojillo te está destruyendo el hogar mira, mira, mira el alboroto que tiene el hombre en la casa cuando tú salías a trabajar mientras tú estás chapeando en la loma estás chapeando en el bojillo otro roque tú no ves que tú lo que te guardas siempre es el espinazo y el pollo por eso vengo yo aquí como andan hace tiempo ya esta es mi segunda la consulta tuya son tres baños tres viernes pisajos tres baños de Biden y Mike ¿oíste? y tres no vemos los baños espérate no, espérate y tres veces ya hay cementerio a las doce de la noche de madrugada y traerme un hueso de un muerto macho bueno, pues entonces ahí es lo que te sale muchos problemas vamos en grano mira, mira, mira ¿cómo que vayan ayudando? cuando tú ves que los santos están no hay problema mío mira vamos en grano yo le voy a decir lo que yo quiero déjame ver dime lo que tú quieres yo quiero que usted brujo güillo me dé los números de la loto para jugar yo esta misma noche que te dé los números de la loto y Andres tú has visto nunca mi hijo un brujo rico si yo supiera los números de la loto lo jugara yo para igual yo quería que usted y yo cuento y yo cuento y yo cuento y yo cuento